Las del cuerpo físico Y esas heridas, hermano, solo Cristo las conoce Así que hermano, yo le invito que si usted quiere pasar al altar, puede pasar Vamos a donar todos juntos al Señor Yo no sé equivocar Cuando sé un pico atrás Que son de estar amestim Cuando mi gente me levantará La casa de Dios De mi boca de Dios Saludo me está diciendo Pero hoy he venido a la ciudad Hoy no puedo dejar perdonar Al sentido de eso a mi ser, en su rito de mi corazón No hay algo que no pase a todo el amor No hay gente que fui a la mano Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser, Jesucristo, con el sol, con el amor. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser, Jesucristo, con el sol, con el amor. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser, Jesucristo, con el sol, con el amor. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser, Jesucristo. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser, Jesucristo. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser, Jesucristo. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar, al ser hecho de ser su antiguo ser, Jesucristo. el corazón se trata de llorar, al ser hecho de ser, Jesucristo. Mi alma me pesa otro cargo de amor, porque no puedo dejar de llorar... Dios, Jesucristo. Cristo vive a su nombre. Hermosa su palabra a mi hermano.